Bendecido momento presente, Quines Planetarios. Bienvenidos a esta serie de videos sobre los arquetipos galácticos. En el proceso de la renovación de la cultura que estamos experimentando, los 20 sellos solares evolucionan y se convierten en los 21 arquetipos galácticos, marcando nuestra transición de la cuarta a la quinta dimensión. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encarnar estos 21 arquetipos galácticos, abriéndonos así las puertas a una realidad más allá de lo tridimensional. A continuación, exploraremos el arquetipo galáctico del espejo, también conocido como el Yogi Yogini. Yo soy el Yogi, codificado por el espejo blanco. El 18 es mi número. Habito en el estado de meditación sin distracción, más allá de la palabra, el pensamiento y la acción. Sentado en mi cueva del corazón, soy el reflejo del sueño sin fin. Tengo la llave de los universos espejo, dimensiones espejo, 8-13. Del universo cósmico que refleja a este, yo soy la meditación de la dicha del vacío. La pared de mi cueva es mi pantalla del universo. Supremo en mis poderes yógicos, ejemplifico la autotrascendencia en la noósfera, porque soy el precursor evolutivo, rodeado por el aura arcoiris, producto de mi autotransmutación interior. Yo manifiesto las señales de poderes sobrenaturales, solo para que el camino se haga claro para todos los seres. Un orbe resplandece a mi derecha en su propia luz, el resultado de la luminosidad preexistente. Sobre mi cabeza aparece el mandala de la autoperfección primordial, una señal de que todos podemos alcanzar el camino de la luz infinita. Conocerme es saber que la sola práctica trae conocimiento y sabiduría.